Nueve huevos, primicia, exclusivo ¡Eso! Son varios días que estoy tomando, buscando cómo olvidarla Esta cerveza y este licor, ha podido calmar mis penas Son varios días que estoy tomando, buscando cómo olvidarla Esta cerveza y este licor, ha podido calmar mis penas Estoy borracho y estoy perdido, díganme cómo lo olvido Este dolor ya me está matando, salud amigo, salud por ella Estoy borracho y estoy perdido, díganme cómo lo olvido Este dolor ya me está matando, salud amigo, salud por ella ¡Esa guitarrita! ¡Oye! ¡Oscar Rodríguez! ¡Oye gordito y arcaíno! ¡O rayo Turbo Mix! Son varios días que estoy tomando, buscando cómo olvidarla Esta cerveza y este licor, ha podido calmar mis penas Son varios días que estoy tomando, buscando cómo olvidarla Esta cerveza y este licor, ha podido calmar mis penas Estoy borracho y estoy perdido, díganme cómo lo olvido Este dolor ya me está matando, salud amigo, salud por ella Estoy borracho y estoy perdido, díganme cómo lo olvido Este dolor ya me está matando, salud amigo, salud por ella Estoy borracho y estoy perdido, díganme cómo lo olvido Este dolor ya me está matando, salud amigo, salud por ella Y somos Infanto Juvenil Si o no, Gustavito Saavedra Corretos Turbo Mix Mix, Mix ¡Suscríbete al canal!